El Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde nos representó la vicepresidenta Raquel Peña, hablaba que la República Dominicana había crecido en el índice de comercio internacional en un 16% para ser el primer país de América Latina en ese crecimiento. Eso refleja lo que hemos hecho en más de 100 mejoras tecnológicas en la Dirección General de Aduanas, que es, a su vez, el punto focal del comercio internacional.